Habla con los cuerpos, las miradas, nada importa alrededor Viven en los márgenes del tiempo y son mucho más que dos Tienen quince años contra todos los que hicieron del amor Una obligación, un papel firmado, unas promesas, un asunto sin valor Ellos que improvisan la mañana de aquel parque en un rincón Que se presintieron siete meses hasta verse en un café por primera vez Pablo y Juana hicieron explosión, fue de corazón a corazón Dejen su red de miradas, se estudian, se estrechan, se acoplan, inventan la vida Y después Pablo y Juana hicieron explosión Toda la ciudad se reducía en unas hojas de papel Ella le dejaba algún mensaje y recogía los de él Hasta que una vez se descubrieron en la misma habitación escribiéndose Fue como mirarse en un espejo y quedar prendido en él Fue como expulsar todo el deseo por los poros de la piel Fue volar prendido a una cometa hasta una nube de algodón Columpiándose Pablo y Juana hicieron explosión, fue de corazón a corazón Dejen su red de miradas, se estudian, se estrechan, se acoplan, inventan la vida Y después Pablo y Juana hicieron explosión Fue de corazón a corazón Dejen su red de miradas, se estudian, se estrechan, se acoplan, inventan la vida Y después Pablo y Juana hicieron explosión Y después Pablo y Juana hicieron explosión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!